Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Es que desde el vientre fui, he escogido en ti Tu sangre me dio amor, de nuevo nací, recibido en ti Y tu sangre en mí fluyó Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Oh, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Oh, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Yo soy rodeado por los brazos del Padre Estoy rodeado por canciones de libertad Fuimos liberados de ataduras Somos los hijos y las hijas Y cantaremos libres No soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios No soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios No soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor a un esclavo del temor Tu amor a un esclavo del temor Tu amor a un esclavo del temor Me rescataste y hoy yo cantaré Me rescataste y hoy yo cantaré Es que yo soy hijo de Dios Por tu gracia Abriste el mar para que yo camine Tu amor a un esclavo del temor Tu amor a un esclavo del temor Tu amor a un esclavo del temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Por tu gracia Yo soy hijo de Dios Por tu amor Tu eres, tu eres Hijo de Dios Yo solo sé Yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Yo solo sé Que tú eres su hijo Él es tu padre Y tu padre te abraza Yo solo sé Yo solo sé Que tú eres su hijo Él es tu padre Y él 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 Te levanta Y él 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 Y él